Música 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 Bueno, siempre elegante y siempre con el mismo, ¿vale? Ahí, ahí, artichas, ¿vale? Bien, te vas a enseñar. Vamos a remitar con él. Sigue mandando, ¿eh? Ahí disfrutando y gustándose. En categoría para atrás, ¿eh? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a entrar, vamos a ir. Ahí, siempre con el mismo, ¿vale? Vamos a ir. Vamos a ir. a la calle ¡Gracias! 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 Siempre andando aquí, siempre andando aquí, siempre andando aquí, vamos aquí, vamos aquí. Gracias. 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 ¿Limones? ¿Cuántos hay ahí? ¿Limones? Sí, que no se vaya. Vamos a darle un poquito más. Bueno. ¿Quién otra? Vamos a darle un poquito más el paseo. ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 A derecha de adelante un poco. ¡Bueno! A derecha de adelante aquí. ¿Qué? ¿Sí? ¡Vamos!